Música 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 Ei, vai En Afropunk Bahía, muy buenas noches. Somos la Batikú. Quería, en nombre de Batikú, agradecer el invitado para la Afropunk. Quería decir que aquí se presentó Daisy Tigrona. Se presentó también Ticia, ambas son parte del selo de Batikú, Batikú Records. Y vale decir que viene lanzamiento por ahí. Ticia va lanzar Sal City. Fiquen ligados en las redes de Batikú, en las redes de Ticia, arroba RealTicia. Y también en las redes de Daisy Tigrona, arroba Daisy Tigrona. Y es con mucha honra ahora que quiero convidar al palco, Coletivo Afro Bafo y Bad Evelyn. Barulho, barulho, barulho. A ver más a voz de David. A ver más a voz de David. Un poco más. Yololoy. 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 Yoloy. 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 El teoría que aparte del Brasil, arrasta el putidón. Se prepare, mi amor, va empezar la fechación ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!